Hola que tal Sean bienvenidos a esta edición de Dota 2 De nuevo De nuevo de nuevo La verdad estoy grabando para grabar No se si se escucha No se que tal la música Asi que a la vida La cosa Es que hoy es un día muy Muy fome Hoy 8 de Enero Acá en Chile Talca Y creo que en harta parte de Chile Esta quedando Relativamente la cagada Si, asi es, la cagada Tengo entendido que Maripilla Tocopilla Maripilla, una oa asi Concepcion No, la concepcion Conti Constitución Talca Esta quedando la cagada Porque Incendios No se si Hay tipos Que creen Que prender fuego A un cerro Es la más entretenida En el mundo Lo cual no es así Eeeeh Asi que Puta Eso Eeeeh Un saludo Para mi amigo Darnex Que anda De vacaciones De vacaciones en la playa En Ayun Ayun Y eso Va a ser un día Va a ser una grabación tranquila Va a ser más para Despistarse un poco La verdad es que Me da lata hasta Hasta fumar Siento que hay tanto humo En el espacio En la tierra Que Que me da lata Entonces No se Yo he estado WTF Quien va a Join me Ok Eso Que Un aplauso Para los imbéciles Sacabuea Gente Agueonada Que se le ocurre Prender fuego A un cerro Así de fácil Así de fácil La gente llega Se fuego a su cigarro Ola Y Y llega la cagada En todo Chile Oh Todo Un Puto Piromano Y simplemente Tiro La wea Por que quiso No se La wea La verdad La wea es que yo Soy harto natural Me gusta harto Lo que es naturaleza Lo verde Cerro Montaña Y toda esa wea Y verdad para mi es una lata Que pasa esta wea Así que Si saben Una wea Que lo follen Por el culo Ese hijo de puta Wea Que anda cagando Nuestros cerros De nuestro país Me cansé Por que mató Uno de los míos Por que mató a uno de los míos Esa es la introducción a este video Ah la La cagada que está quedando En el país Por que un culo quiere vender fuego Así de fácil Así de fácil es la vida Ah Llega un tipo y prende un fuego No va a pasar nada Dejémoslo aquí Puta No va a pasar nada No va a pasar nada viejo Tranquilo Prendamos fuego Un fuego controlado Concha Toma Que se cayó Mentira Que hora cagada Que hora cagada Que hora cagada Vendiendo ahí Bueno ya no da nada poder Porque se quemó No tengo idea No tengo más información De esa parte De ese incendio Pero Si que Quedo todo cero Yo pase por ahí hoy día A pagar la cagada internet Culeado Puto internet Y Estaba realmente la zorra Realmente la zorra Fue horrible pasar por ahí Mio No Así que Un saludo para toda la gente Que Que es de Talca Que está sufriendo Un saludo para toda la gente Que está sufriendo En todas las ciudades Que nombre Y Aparte Yo cacho que igual Siempre cae la cagada No se que chucha Así que Un saludito para todos Y Disfrutemos de este Lion De nuevo que ya lo grabé una vez No importa O sea No estoy negando el resto del mapa Así que estoy así como jugando Es que no aguanto GG Buena Murió Mio jajajajaja oh no lo teni viejo pero un copito vamos a ver un arbol eso no se si aparte del dia por eso la musica tan relajante hoy dia porque es un dia de como un minuto de silencio por la gente que esta sufriendo en este país estoy a gusto de este cumpleaños y se me ocurrio la gran idea de pedir plata para comprar Garry mod no se mucho creo que es un juego de mierda que tiene mucha como abierta asi como que voy a hacer muchas weas asi que pienso sacar millones millones de videos y esa es toda la historia mio no 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 estamos en linea tranquilo espere mas no ahi te llevo imbecil que sucede que sucede que sucede que sucede por que hizo eso no entiendo puta falta un tipo aqui que sucede por que no si no no tranquilo caballo ya llego separe la fuerza esta minha Oh loco pero perdí mucho Te tiraste Tengo milti ojo Acaba de llegar al final del día ¿Qué es eso? 8... No es el 16 El 14 Ah tengo más 2 de los tributos Ah muy bien Ya al suelo Todos a la mierda Mío No Uy pero para Cerrarme Que inteligencia Por favor Ya vamos a arquear Eso es lo que le gusta a tibos Oh que rico No tengo mana No tengo mana Ahora si No tengo mana 320 Falta Para stun y Y eso ¿Me escuchemos esta mierda nada? Por favor Sería una pena Que a alguien Se le ocurriera Matarlo No Te quedo Oh rico Puta ¿Por qué? ¿Por qué siempre esto le pasa a la gente buena? ¿Qué onda ese tipo? ¿Qué acaba de hacer? ¿Qué es esa hueá? ¿Por qué se cae? Viejo No 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 te olvides No te olvides Si, si, por favor La vida es muy linda Ya, listo Ah, el back Oye, ¿cómo es ese tipo? Vamos a abrir Sería una pena que llegara un tipo con un stun Ah, mira el topo, estoy quedando en la ca- Oh, que falta Y como yo soy suport No estoy poniendo wards Simplemente disfruto Mio Algún día No, matenlo Me falta, me falta ¿Qué me falta? Maná Hola tipo, ¿cómo estás? Oh, ¿quién es ese? No, no lo conozco Bueno, eh Jiggleplay No, mentira Oh, que rico, my neighbor Hola Hola Scroton 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 Vamos por ese tipo Ah Amigo Eh Eh Buck No, ¿qué estás haciendo viejo? Viejo Ya, vamos por ese tipo Sniper, ¿sabes? Ah Sniper, ¿sabes? ¿Qué es esa weá? ¿Qué es esa weá? Ah Oh, ¿qué es esa weá? Oh No lo he escuchado Qué siento Así no Están regalando tangos Que no saben Si mira, lo de aquí, lo de ahí, se lo da ahí, eso es todo Ya vamos 3 lane, a la mierda, a la torre Vamos viejo, yo soy support, tú, tú, hace tu pega Buenas cuchillas viejo, buenas cuchillas Vamos a prendir por casualidad, hay que retroceder Mentira, siempre, siempre con la frente en alto No mate en alto, no, tragaso, no tengo 200 Si, 2, 3, 4, si, si tengo para tirar todo Ya, hagámoslo por favor, matemos, matemos a alguien Se tinca la idea, ¿no? Y si metemos a ese tipo, si metemos a un tipo cualquiera No, nadie me vio, nadie me vio Corre amigo Corre, run, reach ¿Qué es esa weá? Corre viejo ¿Qué es esa weá? No, no, no conocí a ese tipo Sentamos gente Sentamos gente Sentamos gente El muerto Carre No hay tanque viejo No hay tanque Digi le play, no hay tanque Lion viejo, ese es Lion muere imbécil y vamos a ahorrar mana no le maten por favor requiero, dame un segundo 0.5, ya ok, matenlo a ver como esta, si se recupera mejorarle con centro de Agagin centro de Agagin si vamos a robar mana a ese tipo bien, no tiene mana Axe no mana AXE no Axe se salvó se salvó del stun se salvó del stun que rico, tampoco tiene mana ya no químelo, tratemos de de hacerla, la hacemos, la hacemos la hacemos escuchemos esta wea really ya, ya, viene, viene, viene sniper a salvar el día, segurito amigo wait, wait wait amigo, al super se lo ganan de mmm, si, tenía que hacer otra cosa no, esa no era la combi ayuda ayuda, que? que? estai muerto viejo mmm, yo te salvo, los quiero yo te cubro tu corre amigo eso un round 4 aqui, really falta, alto algo fuerte un magia OP una buena idea falta un lion que tire un buen que deja que entran los creeps está en visión y que es la mierda y y se fue el lion esto perro oiii enrique corre amigo a ver si viene asi, viene enrique por detras tu llegas ahi, oh pero mira como gorro ala torre ala torre, ala torre amigo Solo mentira Pensé que iba a tocar el micrófono y que iba a estar apagado Ya Oh oh Ya no Atrás Al suelo Me lo ha hecho solo? Si Me lo ha hecho, no tengo mano Mira, faltan, la tiene que falta Si, wars Asi es Che tu madre, no lo vi Ya, vamos a comprar Todo nuestro dinero en esto Por supuesto Y top está siendo atacado Destruyeron Oh, conchito madre Destruyeron mi torre Puta Mira que chao Vamos a denegar algunas cositas No, mira, espera Está complicada la cosa 6-4, Noto 15 Y... Si, está muy complicado Hay un Ricky No vi que había un Ricky Puta Eso es lo que no quiero Eso va a ser coche Ricky Puto Imbécil Oh, bro Cacha como fallece No, no fallo bro Es invisible Y después va a ser una rana invisible No, no sé A la mierda No hay base O... Podría ir a gankear allá O ir base Comprar un TP Y ir Esa es la mejor opción Porque Ricky Está ahí Interesante 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 viejo Ahora, ahora, ahora Ahora que todos se fueron Si, sería buena idea No ir Aunque si voy a ir Pero es que está ahí Sé 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 que está ahí No, ya no está Ahí está Yo... Yo lo mato con... Un stun Que quita... Si... Un stun Y el dedo Y sería todo Good play Y ese con chito madre Tiene 1000 Esa es buena Un stun Y el dedo Y te vas Muerte, por favor Y... Sería una pena que llegara un Ricky, cierto Oh, hell... Manah Oh, la todavía verdadero ¡Amico! ¡Amico! ¡Ult! Ulti, sería buena idea No tengo Un viejo que hace esa buena ahí Ulti, buena Eso Puta Rid 잘못 Cagotemos a esta huea por favor Tengo que irme Seguro no tiene mana Oh Sorry Back, back, back Loco, sale de ahí You don't have mana Ya, hey ms Al aire, te doy fotos Bueno, no te gané algo, hijo No tengo ganas Permiso, me dan permiso, por favor Cacha, como se escapó ese weón No tenía, no tenía, viejo ¿Queréis que la haga? Simplemente no tenía Pero tengo ¿Salve al loco? Si, se salvo ¿Qué mejor, ah? ¿Quién ha enamorado? Logro GG Ogro GG Ogro Magic Oh, loco, se fue Cago Mmm, mmm, 6, 7 alcanza Loco Loco Me estás presionando todo Oh, sí Uh, uh, uh No, no, no Sería la óptima que va a haber quien matara al ogro De verdad Mmm Inta es la óptima Me había matado al ogro Mmm, pero inicio de entrar por acá Está cagando la caga, viejo Un poco Para un poco Para un poco Ya loco ¿Hay alguien aquí? Al suelo Todos al suelo ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, para allá La van ahí Ya Sería bueno que alguien comprara esto Y esto Y dejar esto acá Y... Destruirles Al suelo De por ahí ¿A dónde hubo Mega Killer? Murió Ricky Ricky mató a la puta Oye, ese juego no lo he visto en todo el rato A ver Mmm Mmm Fidiendo Eh... Sniper, podría tirarte Chichu Play Las estructuras malas están fortificadas La torre inferior está bajo ataque La torre inferior está bajo ataque ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena por mí! ¡Eso! ¡Qué chot! ¡Hora! ¡Loco! ¡Segurito! ¡Tékenlo! ¡Ahí está viejo! No, no tiene Segurito ¿Ese es el ataque que necesito? ¿Ahora podría defender a esa wea? ¡JESUCRISTO! Tiene que tener la Q ¿Really? ¡Loco! 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 ¡Defiendan! ¡Puta! ¡Qué buen TP viejo! ¡Llegué! ¡Ayudad! ¡Dame uno! ¡Puta! ¡No! ¡Por favor! Simple No No sé qué pasa escribe ¡Mentira! ¡Dene acá! ¡Vamos a Shunter! ¡Si tengo botita! ¡Mmm! ¡Haga la zorra! ¡Haga la zorra! ¡Haga la zorra! ¡Es el 2! ¡Oh! ¡No te creo! ¡Mmm! ¡Y! ¿Por qué vamos a hacer esa? ¡Y! 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 ¡Estoy muriendo! ¡Viejo! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Despierta! ¡Cáñame loco! ¡Viejo! ¡Ya! 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 Y, 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 es hora de revivir y no tengo plata Loco, loco, usa todos tus putos poderes, por favor, mira, hasta la torre te ayuda Un poquito más, ese, ese era antes cuando se dio vuelta, cachai, ahora uno, ¿se lo tiráis? Ay, pues viejo, supongo, cago mira, sí, vamos back Alguien hiciera mechans, segurito, el día en la corneta va a tener mechans Mira las cosas que estoy haciendo, por favor I don't like the devil Tulekacha, mira vos Se va a arreglar solo Es un asco Ya Vamos aca Imagina ya pegar una moco Ya, casi Casi hace el ulti tu one Ya Ya, vamos a Hacer lo siguiente Era una puta ilusión The enemy's bottom tower has been denied No hay Bevyn Ese si es verdadero porque tiene un tango Ya, voy por acá Voy por acá y se ven Mmm ¿Me mataron? Con lo mejor ¡A la pierna y a la vuelta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Los quiero! ¡Estoy todo alucinado! ¡Carro con Chugs! ¡Me voy a querer un Ricky! Tu botón se ha caído Juega de dronar, voy a arrancar Y ahora... Mi Riki Y... OOOH SABÍA Hubiera sido buena idea la del TP Pero, no, preferíamos morir, cierto Bueno, fue un juego horrible Tu botón se ha caído No sé, yo solo en este juego Trato de dar mi buena habilidad Pero, ¿qué falta? Yo no sé, eso de... O sea, si era un super, si era un carry, si era un carry Yo creo que es... No, ya, ok Falta... Tanque Creo que es lo que puedo decir que falta Con seguridad No sé Porque esa cosa... Esa cosa... Está a level 11 ¿Qué mierda estoy haciendo? No sé Vamos a buscar a alguien Vamos a buscar A buscar a alguien Centro de Haganem Sería una pena que alguien acelera la vuelta Cierto? Oh qué pena Regeneración Ahí te ves Yo... Intersecto Intersecto Intersecto... Intersecto... ¡No tengo! ¡No te creo! ¡Yo no te creo! ¡Te mato, wey! ¡Más tan fácil! ¡Oso! ¡Oso es buleado! ¡Es una puta malnada! ¡Oh, fue horrible! Fue interesante Ahora Sniper Vamos a ver al... Vagina Creo que es igual GG Es un héroe muy... Es un héroe muy... Es un héroe muy... ¡No! Creo que es la mejor traducción que le puedo dar ¡Oye, carajo! ¡Eh, viejo! ¡Eh, viejo! ¡¿What?! ¡Eh, viejo! ¡Vamos a hacer algo! ¡Vamos a hacer algo! ¡Sí! 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 ¡S.. ¡Sí! ¡Bien! ¡Ya van a estoccoar! Es ИСmm... Eso es bueno lo que he echado Después voy a ver que hace Voy a hacer un video jugando con ese tipo Me interesa Esta como cuando arrancan por aquí Esa Chantárselo en Torossi Esta infidio 15, 13 y Y GG World Plays No me gusta Tranquilo cabrón No os desesperéis Viene un lion en el camino Hola, que haces? Yo team Team Bad game Oh bro, gacha Puto Puto Vida 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 Get me alive Get me alive Get me alive Que hace esa wea? Oh yes Get me Life, please Get me alive Eh, eh ¿Todo atributo? Mh, a la mierda Claro No lo manden a dentro Ahora acá Y... Ahí está Yo quiero juntarlos todos What the fuck? What the fuck, man jajaja no te.. oh pero cachas, oh que suculento se te riega un riki mira si mira, tranquilo toma oh usado el guard contra mi? mira, mira, mira ese riki mira ese imbécil como viene esos pichos y sus pichos oye, que esta haciendo ahi? amigo, que hace? amigo, pegale 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 nooo, nooo estoy durmiendo nooo eso seria todo por hoy creo que ha sido el peor game de mi vida si, yes ehhh si, definitivamente el peor game de mi vida me ha picado eso es todo muchachos suscríbanse, denle like al video morfeo12cricri en facebook morfeo12cricri en youtube ehhh eso compartan y un saludo para toda la gente de todo chile que se esta quemando con todos los putos incendios que estan habiendo esta que estan pasando en esta epoca y un saludo para todos los pirómanos que los culen sus papis eso es todo por hoy adios